Es el momento de analizarlo con un experto en economía para conocer cuál es el beneficio, por supuesto, de separar en este caso las dos comisiones que conocerán específicamente a partir del año 2022 este nuevo salario en relación a tres puntos específicos. Por eso está con nosotros el licenciado Víctor Sarat para conocer el salario mínimo para el año 2023, porque para el año 2022 se estará fijando el que ya está autorizado. Adelante licenciado. Gracias, estimado Axel, estimados televidentes, qué gusto saludarles. Y sí, fíjense que este tema ahorita el Ministerio de Trabajo lo puso actualizado, si lo queremos ver, de acuerdo a la normativa legal que tenemos. Y lo que sucede es que el día de hoy, como bien se ha mencionado, salió publicado en el diario de Centroamérica, más conocido como Diario Oficial, un acuerdo del Ministerio de Trabajo, en el cual se dejan los lineamientos para que a partir del mes de enero, 20 días hábiles de entrar enero ya del 2022, se puedan ir creando las comisiones, en este caso, que van a ser de acuerdo a las circunscripciones económicas, como bien se decía, pero aquí es donde hay que poner mucha atención, porque para darle un enfoque de un salario más justo a los trabajadores se ha dividido en dos circunscripciones económicas. Una, que es la que forma solo el departamento de Guatemala y la otra, la que forman los restantes 21 departamentos que tiene la República de Guatemala. Entonces, lo que se va a hacer con esta nueva circunscripción económica es que se va a analizar cuál es realmente el salario que puede ser más justo para quienes están en la ciudad capital, que es donde hay más empleo formal para poderlo diferenciar para el año 2023, como bien se decía, de lo que es el salario que tienen los 21 departamentos restantes, en donde hay mucha actividad principalmente agrícola y no tanto no agrícola. Entonces, eso es lo que fundamentalmente ha hecho este acuerdo gubernativo, Axel, y pues usted me dirá si le enfocamos un poco más al respecto. Ahora bien, en relación a esta separación específicamente de conocerlo, porque sabemos que durante este año y los años anteriores se ha conocido por una comisión general, ahora se hace una por el departamento de Guatemala y otra comisión que estará conociendo por los otros 21 departamentos. Efectivamente, y lo que se va a tener es que solo en el departamento de Guatemala va a haber comisiones, que en este caso van a conocer tanto comisiones de parte del patrono como de parte de los trabajadores, van a analizar siempre los tres rubros de salarios mínimos. O sea que no va a cambiar en cuanto a que se va a enfocar en ver cuál es el salario para las actividades no agrícolas para el departamento de Guatemala, el salario para las entidades agrícolas y el salario para las actividades de exportación y de maquila. Y las mismas actividades se van a analizar, pero enfocadas a la actividad económica que se tiene en el resto de departamentos para ajustar ese salario mínimo para el 2023, que sea el más ad hoc o el más justo para los trabajadores, que es lo que se busca realmente, y que las comisiones lleguen a consensos y que pueda el gobierno realmente avalar esos consensos. Porque hasta la fecha, como todos nos hemos enterado y nos hemos dado cuenta, el salario mínimo lo termina, ahí sí que dando al final el presidente de la República. Por eso mismo de que las comisiones no llegan a ponerse de acuerdo en el salario más justo para cada una de esas actividades. Ahora bien, entran muchas preguntas ahora, licenciado Zarat, y eso es bueno, porque la gente está consultando lo que aún no le queda claro. Por ejemplo, para dejarle claro a ellos, ¿qué es la circunscripción? ¿Por qué hacerlo de esta manera? Sí, esto fíjense que de hecho ya está en el código de trabajo establecido que se puede hacer. Y cuando hablamos de circunscripción, es el territorio el que se va a tomar en cuenta para analizar la actividad económica que se lleva a cabo, en este caso el primer territorio que se va a tener en cuenta es todo el departamento de Guatemala, o sea, la ciudad capital y sus diferentes municipios, porque son los que generan mayores empleos formales a nivel de la República. Entonces, se va a analizar por medio de estas comisiones donde va a estar representado el sector laboral y el sector patronal para que puedan hacer un análisis más ajustado a lo que le debiera de corresponderse el salario mínimo a los trabajadores de las tres actividades económicas que hemos mencionado. Y aparte, se va a analizar la circunscripción económica que es igual a la circunscripción territorial de los demás departamentos, como hemos mencionado, los otros 21 departamentos, porque ahí se tienen salarios que en este momento son los mismos salarios mínimos para toda la República de Guatemala, pero se quiere para el 2023 tener salarios que se ajusten más para el tipo de trabajo que se desarrolla en esos otros departamentos y así llegar a un consenso qué tipo de salarios mínimo le quedarían a las actividades tanto agrícolas, no agrícolas, como a las de maquila en ese caso, Axel. Claro, sería un poco más apegado a la realidad, ¿no?, a la necesidad del guatemalteco. Ahora bien, esto precisamente viene a beneficiar grandemente a la población guatemalteca ahora con las situaciones actuales. Sí, definitivamente eso es lo que se busca y que en realidad los trabajadores puedan tener un salario más ajustado a la realidad del departamento en donde desarrollan su actividad laboral. Y por eso es de que creemos que con bastante justicia en ese sentido, pues el Ministerio del Trabajo ya ha separado estas circunscripciones económicas que sí consideramos van a ser mucho más beneficiosas para ambos sectores, porque al final se trata de que tanto el sector patronal como el laboral sean más justos a reconocer el salario que le corresponde a los trabajadores, porque como ya sabemos, el viernes pasado salió publicado los nuevos salarios mínimos para este año 2022, pero esos salarios mínimos son iguales en toda la República de Guatemala, ¿verdad? Y el aumento que se dio, pues es igual para cada, en ese sentido, para todos los trabajadores que tenemos en toda la República, pero lógicamente siempre diferenciando lo que le corresponde a cada una de las actividades que hemos mencionado, Axel. Ahora tomando en cuenta el salario que ya está fijado por las autoridades para el próximo año, el que no cumpla, ¿cuáles son las sanciones? Bueno, eso sí es importante hacer énfasis, porque fíjense ustedes, así si lo queremos ver en resumen, el salario, el aumento que hubo para el próximo año y que deben de observar los patronos y hacerlo efectivo para no ser sancionados, así en tres rubros bien claros, el aumento para los trabajadores del sector no agrícola fueron 134 quetzales más 14 centavos, ese es el aumento real que se tiene para esa actividad. Luego, el aumento para las actividades agrícolas es de 130 quetzales con 18 centavos y para la actividad exportadora y de maquila le quedaron un aumento de 122 quetzales con 58 centavos, eso para que lo tengan bien claros nuestros televidentes en toda la República. ¿Y qué sanción habría si no les pagan este aumento a los trabajadores? Pues el Código de Trabajo es claro que puede haber una multa que va desde 8 salarios mínimos hasta 18 salarios mínimos, pero hay quienes nos han preguntado, mire, pero ¿cuánto es eso en quetzales? Fíjense que cada salario mínimo, en este caso de las actividades no agrícolas, que es la que se aplicaría, es de 2.959.24 para el próximo año y eso por 8 nos daría una sanción mínima para un patrono que no cumpla con el salario mínimo y es una cantidad importante que por lo menos llega a 23.000 quetzales 673, que eso es muy fuerte para un patrono que no llegara a cumplir con pagar ese salario mínimo. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado como patronos en respetar los salarios mínimos que ya van a estar vigentes a partir del 1 de enero de 2023. Y algo final para que lo tengamos claro es que quienes ya ganan ese salario mínimo que se decretó o se emitió por medio de un acuerdo gubernativo para el próximo año, pues ya no tendrían obligación de aumentar más. Quienes ya superen ese salario mínimo que está dejado para el próximo año. Entonces, para que estemos claros con los empleados que hay veces tienen mucha duda y nos han preguntado al respecto, Axel. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Záraz. Como siempre, habernos ampliado estos temas que son nuevos precisamente para las personas acá en Guatemala, conocer todas estas situaciones que se dan del salario mínimo, las circunscripciones que se vienen a dar, la primera para el Departamento de Guatemala en sus municipios y la segunda para el resto de los departamentos del país. Con esto, se estaría pues de alguna manera estimando un salario mínimo para el año 2023 más apegado a la necesidad de los guatemaltecos.